Pues fíjense esta patata de saber, a la escala, a la escala, a la escala, las iba a tirar. Porque no está el asunto como para tirar. Pues tú meterás tú. Pero si son tuyas, ¿por qué me las voy a comer yo? Y si yo no puedo comer me las, ¿por qué no puedo comer tú? Pues cometerás y punto, son duras, se me jode la boca. No tiro, y me salen un poco de salada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tirarlas o qué? Pues yo haré lo que me dé la gana, en paz. Pues hago una tortilla palata con esas palatas. ¿Estás tonto o qué? No, eso es tan de Dios, no. Yo quiero mis patatitas, mis huevecitos. Pero es para no tirar esa bolsa de patatas. Pues si no las tiro, llévate las tú y te las comís. ¿O te las han regalado o te las comís? No me las han regalado, que me las ha tirado mejor. Y las dejáis Jesús. Están un poco saladas y un poco duras, que me hacen daño en la boca. Yo comeré lo que me gusta, lo que no me gusta, a tomar por culo. Yo me comeré una chuleta. Y al mundo digas, que me las quiero hacer yo. ¿Qué no sabes hacer al mundo? Ay, al mundo. Aquí lo que estamos hablando es de la bolsa para atrás, ¿qué tú vas a hacer? ¿Y alas? Bueno, la cuestión, que con la bolsa para atrás no la vamos a tirar, te la comís. Por aquí. A nosotros mismos las tiene que haber tirado. Y no se enteran ni Dios. No se enteran nadie. No, poquito y bueno. ¿O irías de caja a la hostia? Vengo de trabajadora, hasta los cojones. Pues en donde te come la bolsa para atrás. Que yo hasta que tenga mi cabecita, mi conocimiento. ¿Y tú crees que la tienes? Comeré de puta madre. Pero si ya para los años que tienes, ¿qué más te da? Me da igual. Pero quiero irme de bien comida y bien bebida. Que para eso lo he trabajado y puedo comérmela. Que si me regalan alguna cosa, digo, oh, bueno. Lo que me han regalado, cojonesísimo. Eso es verdad. ¿Y las paletas? Las paletas esas de mi hijo no. Sí, las comeré. Mañana me las comeré todas. No dejaré ni más de la bolsa. Pero ya lo están dirán. ¿A dónde? A mí me se pongan los cojones. Ya, ya. ¿Qué es todo?